Soy un cantautor de La Ceiba, Honduras, una ciudad en el Caribe hondureño, y una ciudad en la que crecí que es multicultural, hay muchísima diversidad. Y le canto a la vida cotidiana, al amor y a mis inquietudes sobre el medio ambiente, y a mis inquietudes sociales en el país que me ha tocado crecer. Llegué a una reserva cerca de La Ceiba, que estaban los jóvenes haciendo la lista de pájaros, esa reserva, y tan bonitos los nombres, la lista de los pájaros me pareció tan poética que le puse música, esto se llama, así se llama Aves. No hay que dejar perder el nido, ni el contorío del lugar, el medita en la lechosa, el cantor del carabal. Que nunca se cansen las flores, ni las chachalacas de pinta, que los partíes pescadores tengan ríos para pescar. Que el cielo se marcha de garza, y de medita en los albarre, que se entró en la muerte en valle, en la espesura de España. No dejes que se destruya, 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 no dejes que se destruya. Mi música es un poco el resultado de todas esas influencias, de los ritmos, de los sonidos, de la parte del Caribe Centroamericano en que me tocó crecer. Por esa tendencia, su vida, yo no la puedo olvidar, el amor que me tenía, esa niña no quiere. Por esa tendencia, su vida, yo no la puedo olvidar, el amor que me tenía, esa niña no quiere. Por esa tendencia, café, mis canciones llorando, si un día que me lo ve, que eso no me diga, dónde sale la tienda, mis canciones llorando, si un día que me lo ve, que eso no me diga, dónde está acá. Por esa tendencia me pique, por esa Oklahoma tiene sufrida, si quiere volver aquí, que eso no me diga, cuando normalmente sea pobre, por esa整ura me diga, dónde está acá. Si quiere volver aquí, que eso no me diga, dónde está acá. Mi marina tiene para acá. have a hay que ir a buscar ponte y tened para.